La campaña nace hace unas semanas recorriendo la margen sur con gente de la fundación a ayudar a un tercero, donde obviamente no podemos escapar a la realidad de la margen, de la cantidad de calles que no están asfaltadas, sabemos cómo ha crecido el barrio y la necesidad de que los chicos vayan cómodos a la escuela. Así que de ahí surge, primero como una idea, el hecho de juntar botas de goma para los chicos de la margen, de talles chicos para niños y adolescentes, considerando los chicos que van a la escuela, básicamente. Sabemos los momentos difíciles que están pasando muchas familias, muchas madres solteras, con varios hijos en la margen, esto lo tenemos relevado. Así que creemos que va a ser un aporte, una pequeña ayuda para que esos nenes, esos chicos, estén un poco más cómodos y aliviarle también la carga a las familias que por ahí le están pasando un poco mal. A partir del lunes 22 de mayo hasta el 15 de junio, establecimos dos puntos centrales para la recolección, con hacer el gimnasio Muriel y el cuartel central de bomberos voluntarios en Perón y Libertad. El horario va a ser de 10 a 18 horas, así de lunes a viernes, para que la comunidad pueda acercar y llevar las botas de goma que estamos recolectando.